Los dictámenes de la Comisión de Educación y para ello le damos la palabra a la senadora Xochitl Gálvez, del Grupo Parlamentario del PAN, para argumentar a favor durante cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, finalmente yo creo que en estos dictámenes felicitar a la Comisión de Educación porque se tocan temas muy relevantes como el que propuso el senador Mauricio Curi en torno a la educación ambiental. Yo creo que hace muchos años que venimos insistiendo en la necesidad de educar a los niños y niñas y sí me queda claro que los niños pueden ser los que le den otro giro a este país. Me llamó la atención lo disciplinado que fueron los niños para salir a pedir su calaverita, como ellos le pidieron a sus papás que se quedaran en su casa y no vimos una cantidad de niños en la calle. Y si a los niños los educamos en medio ambiente, seguramente nuestro planeta puede tener una esperanza. En el caso de las escuelas de tiempo completo, sí creo que las principales afectadas con la pandemia han sido las mujeres. Muchas mujeres han tenido que dejar sus empleos para poderse dedicar a educar a sus hijos, porque finalmente el papá se va y los niños tienen que tener cierta guía para conectarse al internet, para seguir el programa en la televisión, para hacer la tarea. Y ha sido, las estadísticas muestran claramente que las mujeres han tenido que abandonar sus empleos. Entonces, las escuelas de tiempo completo, a quienes benefician especialmente, pues son a muchas mujeres que trabajan, que se van con la tranquilidad de que sus hijos van a estar en buenas manos. Así es que celebro este acuerdo que se está haciendo en la Comisión de Educación para regresarle los recursos a las escuelas de tiempo completo. Respecto al tema de la menstruación, es un tema tabú en muchas comunidades, en muchos lugares. Las niñas esos días dejan de ir a la escuela porque obviamente no tienen los insumos sanitarios necesarios. Hubiera sido ideal que este Senado aprobara en la Ley de Ingresos la eliminación del IVA del 16 por ciento a estos productos sanitarios. Desafortunadamente, no hubo oídos para esta propuesta que habían hecho muchas mujeres feministas de todo el país. Esta propuesta que hace el senador Mancera de otorgar este tipo de productos en las escuelas de todos los niveles es muy acertada. Desafortunadamente, seguimos teniendo escuelas que no tienen agua potable, seguimos teniendo escuelas que no tienen papel de baño, pues va a ser muy difícil que las escuelas les puedan otorgar estos insumos sanitarios a las niñas, pero también educar a los niños en este tema, educar a los maestros, educar a todos en el respeto y la necesidad de hablar con la apertura del tema de la menstruación. Entonces, yo celebro estos dictámenes, ojalá de verdad se puedan traducir en acciones concretas en beneficio de lo que aquí hemos establecido en el Senado y no quede solo en letra muerta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Ahora para referirse al dictamen 9.3.